¡Hola, Emi! ¿Qué estás haciendo? No, hija, ahí no. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Estás comiendo comida? ¿Por qué estás muy enojada? Estoy muy enojada, mami. Ahora estoy todos los días enojada. ¡Como comidita! ¿Te quieres ver? No, pues hija, que así se rompe. Ya, bye, bye. Chao. Chao. Bueno, la Emi todos los días anda con cara de enojada. Mírenla. Cualquier cosa que uno les habla, cualquier cosa que ella ve distinto. Ahí está enojada. Cada cosa pone esa cara, de quien no entiende. ¿Cierto, hija? Todo, todo lo que quiere ver, todo lo que hace, miren esa carita. Y hoy día estaba dando unos pasitos, así que en un ratito más vamos a grabarla. ¿Cierto, hija? Ahora estamos almorzando. Ahora estamos almorzando. Ya di bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Di bye, bye. Bye, bye. Di chao, po. Vamos, hija. Vamos, hija. Uno, dos, tres. Y un besito. Y un besito. Anda para acá. Ahora no te veí. Anda para acá. Vamos a dar el papá. Vamos a dar el papá. Ven. Vamos. Ven, ven, rápido. ¿Dónde querés ir? Ven a la cámara, si yo te la vi. ¿Dónde vas? Ya, ahora vamos a dar el papá. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Va otra, va otra, papá! ¡Otra! ¡Ven, papá! ¡Ven! ¡Ay, mi chiquita, está linda! ¡Woohoo! 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 ¡Las vieron! ¡Ya camina! Está toda sucia la cámara por la misma Emilia. Ahí está su cerite. ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Mmm! ¡Mmm, mua! ¡Holís! El día de ayer vieron a la Emi y Lee soltarse a caminar. Y hoy día quise grabar porque hay más solcito. Esto fue ayer en la tarde. Y, eh, acompáñenme primero a hacer un poquito de aseo. Porque la Emi todavía está durmiendo. Y ahí vamos a ver, eh, cómo amanece hoy día. Queremos darle la sorpresa a mi mami. Porque estamos como a 12, 13. De septiembre. Y nos vamos a juntar para el 18 de septiembre que llegue caminando allá. Así que tenemos 3 o 4 días todavía para que ya practique harto. Y eso nos van a ver hoy día en acción. Vamos a hacer magia. Porque está un poquito desordenado. Un poquito desordenado. Ya hice la cocina. Falta aquí. Acá. Me falta algo para los juguetes de esta niña. Según Fabián que iba a comprar una cajita de madera para ponerla aquí para que no se vea fea. Están esos cables. Puf. Hay que hacer muchas cosas en esta casa. Vamos a comenzar por aquí. Chádan. Me faltan las fotitos ahí, sí. Ahora sí. Acá Listo Ah no, me faltaron los juguetes Hay que echarlos en la bolsa Les comento que si fuera así de fácil No pasaría el tiempo Son las 11 ya de la mañana Ya está casi lista la comida Entonces la DM se va a levantar Nosotros estamos montecitos Después unos minutitos y ya es algo más Así que hoy día estamos avanzando súper rápido Me falta barrer, ordenar los juguetes Y ahora me voy para arriba Vamos a ver si despiertan Buenos días Buenos días Ahora sí mi amor Ahora sí mi vida Venga, venga, venga ¿Qué te trajo la mamá? ¿Qué te trajo la mamá? ¡Panderito! Toca el pandero Toca el pandero ¡Eso! Muy bien mami Ya vamos para allá Vamos para allá A los juguetes Vamos Vamos a los juguetes ¿Vieron? Aquí está mi chiquitita La más bella hermosa del mundo ¿Cierto princesa? A ella no le gustan los cintillos Se los saca Queda toda chascona Sí Todos sabemos Esa boquita mi amor ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Saluda Hola Hola, hola ¿Tú chascona? Sí Uy, qué lindo Un gatito ¡Ay, mi princesa hermosa! Tira mamillito allí A ver, churriente más linda A ver, churriente más linda ¿Qué tiene mi princesa? Está hermosa ¿Qué está mirando ahí? ¿Qué está mirando allí? ¿Qué está mirando allí? Un cuaderno Un bebé A ver Tomando lechita Sí ¿Una bebé? Una leche Aquí Ahí ¡Ay, mi vida! ¿Qué te querés parar ya? Hola, mami ¿Qué estás haciendo? Ven acá Atrás, atrás Siéntate Yo voy a abrir la puerta Siéntate Atrás, atrás Ya, ya Teri ¿Qué estás mirando ahí? Oye Vamos, ven Dete la vuelta Ya ven acá Ven Ven, Emi Ven, Emi Díaz, ven acá Vamos a terminar esto Ya, pero suéltame Vamos Vamos Eso, mi amor Muy bien ¿Por qué te quieres subir ahí? ¿Por qué te querés subir ahí? ¿Por qué te querés subir ahí? ¡Holís! Vamos a el mall Me van a acompañar Y este ya sería el último pedacito De vlog que vamos a hacer Porque tenemos como muchos pedazos Grabados Entonces es más que nada para que me acompañen A ver si me lo cambio Y Vamos Y volvemos Porque son las 10 A las 10 abren la tienda Y esperamos que No nos hagan problema Voy a Abrir el portón Y Nos vamos Y me acompañen De camino No nos hagan blame De camino No nos hagan Gracias por ver el video.